Agradecido estoy Con el de arriba Y ese se llama Jesús de Nazaret Existe gozo en mi corazón Y hay gratitud por sus beneficios Alabaré al Señor con toda mi alma Porque Él es digno de toda alabanza Él perdonó todos mis pecados Y mientras viva yo le alabaré Y yo le alabo porque sus promesas Siempre las cumple, nunca me ha fallado Y si alguno la tiene por tardanza Pues mis señores paciente no falla Amigo mío Recibe a Cristo Él con amor te sigue esperando Solo confiesa a Él tus pecados Y ya verás que por siempre cambiarás Y yo le alabo porque sus promesas Siempre las cumple, nunca me ha fallado Y si alguno la tiene por tardanza Pues mis señores paciente no falla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!